Oye linda muchachita, ¿por qué me andas usando? Sabes que es un casado, ¿por qué me andas buscando? Oye linda muchachita, ¿por qué me andas haciendo? Oye linda muchachita, ¿por qué me andas usando? Sabiendo que soy casado Porque no nací ando Sabiendo que soy casado Porque no nací ando Y para Carlitos Producciones Hola, se encuentran los licenciados Los licenciados, los profesores, los docentes Dicen Kevin Dicen Sentinil Seisciados A ver, ¿dónde se encuentran los machos? Sentimiento Seisal ¿Dónde se encuentran el hermano Antrush? El líder del pueblo Antrush Para Mauro Para Juanico Antrush Dicen Kevin Dicen Oye, lina, muchachita ¿Por qué me andas siguiendo? Salgo de que soy casado ¿Por qué me andas buscando? Oye, lina, muchachita ¿Por qué me andas siguiendo? Salgo de que soy casado ¿Por qué me andas buscando? Oye, lina, muchachita ¿Dónde se encuentran los machos? Que tienen cuatro mujeres Cinco mujeres Está maldito Dicen Kevin ¿Quién andas siguiendo? Máles y mujeres Un saludito para Javier Rimpuy Epa Dice Kevin En el estilo inédita Entonces A la familia de Antrush Adiós los manitos Epa, epa, epa Sigue Sentimiento Uy, uy, uy ¿Dónde se encuentra el presidente de la Ustay? Pati TV Presidente Rafael ¿Dónde se encuentra el presidente de la Ustay? Oye, lina, muchachita ¿Por qué me andas buscando? Oye, lina, muchachita ¿Por qué me andas siguiendo? Salgo de que soy casado ¿Por qué me andas buscando? Salgo de que soy casado ¿Por qué me andas siguiendo? Uy, uy ¿Dónde se encuentra el presidente de Antrush? Roger, Ismaelito Uy, uy ¡Que viva Antrush! Uy, uy Mi gente de este canto, guamboya Arriba las manos, mi gente de este canto, guamboya Uy, uy, uy Epa Así ¿Dónde se encuentra el presidente de Aguas? Líderes de Cuacas ¡Sí! ¡Epa! ¡Uy, uy! ¡Sentimiento! ¿Dónde está mi gente más alegre? Mi gente de Cuacas Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Y haces adiós Y haces adiós No lo hice Porque estuviera perdido Y haces adiós No lo hice Porque estuviera perdido ¿Dónde está mi gente de Aguas? Arriba las manos Sí Para el sí de Aguas ¿Dónde se encuentra el presidente de la tuya Aguas? Ay, no, no, no puede hacer ¿Por qué me dejas de mi amor? Yo sé que no puedo vivir ¿Por qué me dejas de mi amor? Ay, no, no, no puede hacer ¿Por qué me dejas de mi amor? Yo sé que no puedo vivir ¿Por qué me dejas de mi amor? Para Carlitos Colocciones ¿Dónde está mi gente de Aguas? Yo quisiera ver mi gente de Aguas Ahí van las manos Jepa Para el Melancuas Dice Kevin A ver dónde se encuentra la gente de Cuacas Sentimiento Que me casara contigo Un día me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios que me viniste Porque estuviera perdido Gracias a Dios Como dice Porque estuviera perdido Sentimiento Sentimiento Así Así Palmitas arriba Palmitas que suenen Jepa Así Para Richard Ay, no, no, no Puedes hacer ¿Por qué me dejas de mi amor? Yo sé que no puedo vivir ¿Por qué me dejas de mi amor? Ay, no, no, no Puedes hacer ¿Por qué me dejas de mi amor? Yo sé que no puedo vivir ¿Por qué me dejas de mi amor? Dice Kevin Ay, no, no, no Puedes hacer ¿Por qué me dejas de mi amor? Yo sé que no puedo vivir ¿Por qué me dejas de mi amor? Ay, no, no, no Puedes hacer ¿Por qué me dejas de mi amor? Yo sé que no puedo vivir ¿Por qué me dejas de mi amor? Y que viva Anquash Lleva las manos La gente más alerve Las manos arriba Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí y pa' allá Para anciens Anquash Con sus lindas parejitas Donde están los machos que bailan los caballeros Con sus lindas parejitas Así, así Con dos canciones Nos despedimos con ustedes Mi gente de Anquash